Durante los últimos días, el gobierno ha hecho todo y seguirá haciendo todo para tratar de meter a quienes protestan en el país, meterlos en la violencia. Nosotros, los que queremos un cambio en Venezuela, los que queremos que los problemas tengan solución, tenemos que canalizar esa fuerza en una gran protesta pacífica que nos permita que se oiga nuestra voz y que ni el gobierno, ni nadie, ningún infiltrado pretenda empañar lo que es un reclamo justo frente a los problemas que estamos viviendo en Venezuela. La protesta tiene que tener contenido siempre, la protesta tiene que tener una agenda social, la protesta tiene que permitirnos que nosotros tengamos una salida a los graves problemas que estamos viviendo en Venezuela. Que nadie nos desvíe de eso. Primero tiene que estar siempre Venezuela, frente a cualquier interés, el interés que tiene que estar primero es el interés de nuestra amada patria de Venezuela.